Seguimos juntos, subimos de lado, vamos a subimos de lado De otro, de otro, de otro, de otro, de otro y nos ubicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2, 3 2, 4 2, 4 2, 5 3 2, 4 2, 5 2, 5